¿Qué hubo, le companata? ¿Qué hay, pues? ¿Qué dice el viejón? ¿Cómo anda? Nah, aquí andamos, acabo de llegar para acá. Eso es todo, eso es todo. Aquí andamos, aquí, aquí, aquí. Oiga, oiga, companata, ¿no le habló a mi tía Mila? ¿Mila? Sí, pues cambié el número, yo creo que fue eso, gallito, no tengo el mismo número. Oh, Simón, Simón, ya le llegó para acá, pues ya sabe dónde, ¿no? Ya está, ¿quién es él? ¿Quién eres tú? El de los Tepocas. El de los Tepocas, el de Francisco aquel, ¿se acuerda cuando fui a su casa allá que toqué con usted ahí? Que está tocando el Tololoche. Órale, órale, pues, y ahí andas en la H. Simón, aquí ando ahorita. Al cien. Nos vemos pronto, pues, por allá. Un saludo a todos. Celcia Manzón. Cierro. Me tienen bien catalogado, otros dicen el malandro, les encandila mi brillo. Y eso que aún no hago tanto ruido, tranquilo y bien chiquito, los que me conocen, aprecio siempre eso. Que en el camino encontrarás, con muchas piedras tropezar, llevo mi vida como un chamán, prefiero a veces lo espiritual. A mucha gente ayudar, y siempre a la orden, que me ocupen yo he de estar.